Cuidado por el hecho que ha fumado siempre y que no es whisky Jajaja A vos tambien Prepárense Que alguien vaya a peaje Ya, 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 ya ¿Quién es peaje? Voy Elot, la ventana, David Voy, 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 voy No, no, todavía no Vale, ya estoy, ya estoy Vale, tres, dos, uno Pero... Joder, puta Ay, Dios santo, que me están furiendo nervios Hay pincho por todos lados, no te pueden puse Ustia, ¿y ese que he matado? De loco Uy, me ha tirado hasta cuatro No Cam, cam Cum No te preocupes que ellos han matado Cum, cum, a escaleras Cum, a escaleras Me voy a poner A la derecha Si, si, tienes tiempo, osea que No, no creo ni que haga falta curarte, eh, perdón ¿Estás ya? Que bueno es este tío Thank you, man Epic, Ivania Epic Vale, ellos se lo matan Los dos uno y uno Entran comercial Me he pelado Hombre, hombre Les digo cosas así, hombre ¿Cómo se puede hacer agujero de bala? Agujero de bala Agujero de bala ahora Sorry for my english, bro Which is my bedroom? Me encanta He de hablar mal inglesa He de hablar mal inglesa Es que... ¡HELLOUDA! No, yo no, yo no Yo no estoy saliendo mal De hecho está saliendo otro mal Yo voy de aquí, voy a cortar piedra Y voy a correr el pasillo ¿Cortas tus piedras? Bueno, te poco no mal Bueno, yo creo que te han parido con el culo O sea, que no digas que ha salido bien Pero en verdad Si, solo que se jude Coño, lo que hay ahí Que hay una mira Todo piedra cortado Vale 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 Pero no hay que avisar Eh, multiwarden en fuente Que mamón Te apartas y no dices nada Eh, ahí ha avisado Hecho ¡Woo! Que mamón el shaw Has abierto ¿no? Estoy en office Ah, que tenían un warden, niño Si Muerto maestro Entro Muerto Al fondo Ay, es que Por no matarte No, jodea Planta, planta Planta si puede, espera Planta ¿Qué cojones? Ah, vale Planta, 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 Mateo Ah, coño, ¿soy yo? Si Os miro dron si os va por pasillo, ¿vale? Podría saltar Bueno, es que depende Hay pinchos y entran por detrás ¿Cuántas balas tengo? ¡Ah! He fallado Eh... Pero Yo estoy holdeando la de office Yo estoy holdeando la de office Está delante mía, eh Está delante mía, eh Está en la bomba pequeña Está adentro Hago un tiro De izquierda Oh att preso ¡Oohhh! Ja, ja, ja Ja, ja, ja Pero, qué copos en el cio Ay, que le he fallado en el puestor de dimiento Sí, les plantamos rápido por la puerta principal Yo tiro fuegos a rotación y eso, para que no puedan pussear ni entrar. Ahora, fast plant en main door, ¿ok? Bueno, si se van a caer. ¿Qué pasa, Paulina? La próxima vez aprenderán a banear a Glass. Vale, recordad. Vamos a main door y... ¡Atacad! ¡Ah, pues no están abajo! Oh, there are no dancers. Bueno, maybe, button. No, options. Abstands, pues atacamos normal, ¿no, chavales? Ah, de main bridge, then. ¿Qué? Picado y con mira... ¿Qué coño? ¿Que tienes la mira rota, tú? ¿Eh? Deberías ponerlo de alerta para el host. Y ahí otra mira en bomba pequeña, en el ping. El Beagle está por CCTV. Si me rompéis el eléctrico... No piques esa, Enrique, espere. Está ahí, en el ping. Sí, sí. Vale, vale. Ay, no cruzó. Tenemos ese TV nosotros, ¿eh? Te falta apoyo. Ya. Bueno, no sé yo, eso ha sido muerte. Lo matas, ¿eh? No sé con aquel... No. Uy, casi lo mató el Conak. Tengo que meterlo a atacar. Por detrás está el bandit. Ha resonado a la vez esta. Ahí está el Sledge. Behind Sledge. Me cago. ¿Tienen Valkyria, tú? Ah, no, se está baneada. ¿Qué coño es eso? ¿Guarda? Escúchame. They're mine. Uh. La derecha, tumbado. Mateo. Bueno, ahí. Ahí estaba justo ahí. Hostia, ¿quién es bueno? Quiero darle un fogazo, si no... ¿Le puedes colar un fogo por ahí? Lo voy a intentar, voy a intentar una cosa. He hecho a tu plan, bro. He's inside. Small room. Oh. No, mala suerte. Ah, le he hundado, ¿eh? Oh. ¿Se ha quedado sin o no? Oh. Se la está jugando demasiado. O sea, se la está jugando demasiado. Oh. Tío, pero ya van tres camisas. Yeah, go through there. Coach. Corre, corre, corre. Eh, a jugar a... Oh, no. Madre mía. Madre mía. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es esto, tío? Madre mía, tú. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía, Madre mía. Madre mía, Madre mía. a lot, eh, hide and seek, ¿no? Nada, que no va. ¿Me puedes abrir aquí, Smough? Sí, pues te acaban de dronear, mira. Están aquí fuera del pasillo. Estoy fichando por Main, eh. Bueno, eso va. Mierda. Mami. No sé porque hay veces que va y otras que... No sé, no entiendo nada. ¿Plan delante o atrás? El Main. No sé. ¿Cuarto uno? No sé. No sé qué criterio lleva este. No merece la pena hacerlo, no, la verdad que no. ¿Ventana de peaje? No sé si te vi uno. Creo que es. Yo cuando lo hice, lo hice con B. En el peaje sigue habiendo un Hambo. Sí. Muerto otro. Ay. Mi madre me pilló hasta nunca. ¿Has como en Main? No, no sé qué ha dicho. Ah, muerta. No sé por qué estoy rumeando con Smough. Hay que jugar a. Ten SP. ¿Vale? Buen. Buen. Ya no me puedes decir nada. Ahí creo que se veía. Nos traeamos, tú. De locos. GG. Joder, qué fácil. El poder de atacar. El poder de atacar. El poder del origen. Hasta la mañana. El poder de atacar. Hasta la diminish en el cabello. findating que 365, lo que pasa a lo muchas gracias. Retroла. Estぶ 겁ido. Touché. estudio spoonful. marcado. 良иться Что con tos. ueranoro. Gracias por ver el video.